Uy, acá está. What? Estaba atrás de una cosa y se me dio. Listo. Pero estaba atrás de una madera y me dio igual. Eh, hasta que no busco no lo mato. Bueno, tiene que revisa. Nojo. Bludo, estaré tilteado entonces juego mejor. No sé. No sé, kills. Nojo. Bludo, están ahí salvándose. Vine a Tormenta igual, eh. Aquí está. Mirá esta, mirá esta. ¡Qué rata, mira! Ven, ven, ven. Sube, sube. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Cuánto fue? Al champad, al champad, al champad. ¿Cuánto lo dejaste? Púrpura, eh, lo mando en el ojo. Estoy al lado, estoy al lado de él. Se la re hice. Uh, tengo el coso para... Guardar. Eh, te guardan. Hice el coso para volar con el RPG, eh. Cuando quieras. Hay una llama acá. Qué molesto con esto. Vos rulla, vos rulla. Vos rulla, me cao. Vos rulla. Vos rulla, me cao. Vale, venga. ¿Qué más? Te maté. ¡Pero loco! ¡Dos balas! ¡Dos! Y que me pegue un tiro de 750 weon Ahora se va rey Ahora mato todo de acá y me voy ¡Ajá! ¡Llega chigua! ¡Si! ¡Pedo! ¡Demás! ¡Llega chigua! ¡Llega chigua! ¡Saludame! ¡Saludo bicho! Llego chigua putas PAPAPAPAPAPAPA Dispi streets... y al pum 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 Estoy alfendo una dona, y vos no me dejes Vamos a morir chico Vamos a morir chico ¡No! Vamos a morir chico Como escuche man Tengo los saídos súper bien Voy a dejar de jugar contigo, creo. ¿Por qué? Porque si, me caí muy mal. Bueno, yo me voy a suicidar entonces. Muchas gracias, saludito. Y para Chimbo también. Mira, mira aquí, no se van a editar, mira, mira. ¿Qué? Más rápido, más rápido. Eso sí me gusta. Bad boy. Ay. Report. Gente, nadie deje a sus amigos afuera. ¿Cómo que no tenés nada? ¡No! No, no, otra vez. El final, aquello. El encarriable. El encarriable. No. ¿Cómo iba a suceder así, loco? Por una escalera y listo, bobido. No, no, que... No, fue muy loco. Ahora voy. Te di cuenta cuando era una explotó, oye. Permiso. Hola, ¿cómo está? Esa tapa es mía. No, mentira. Gracias, Rama. Hola, hola, Nor... Norwin, ¿por qué no me decís que había una trampa? Eso por... ¿Qué dije? Mentiros de mierda. Es por leer el... Me acabo de perder 150 de vida. Por leer el Rama, boludo. Que dice... Hola, hola. No, no es win. Dice la... Dice no win. No, no win. Ay, Dios mío. No, te arrega, te arrega. Te va, te va. Uh, deja de salir... Ah, por el día. No, ahora bajó, loco. Yo sé volar. Tendría que estar rumiando, man. Lo bueno es que no perdí vida Dale, te hago, dale, te hago Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro ¡Yo sé volar! ¡No! ¡Rimata! ¡Dale, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Anda a volar con tu vieja, man! ¿Se vienen dos más? ¡Se vienen dos más! ¡No! ¡Se! ¡No! ¡Se! ¡No! No, ahora es cuando tu decís, se me cerró el juego ¿En serio? Te caíste eh Si, se me cerró Me saltó un error, no sé, weón No, chivé no me entró Ya viejo Voy a jugar con los... Affarcionator, cuídate Me dejás triste, pero bueno ¿Todavía estoy contigo, puta madre? No, 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 no ¡Woo! ¡Ah, que me metieron! ¿Cómo salgo yo, tú, 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 tú? Ah, no, no Amigo No me disparó What the fuck? No me disparó ni me apuntó, ¿qué onda? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? Está acá abajo Estoy bien No me disparó ni se tuve No me apuntó, estaba acá contexts No jeLE estuvi É长 Estéa Estás 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 No hay problema 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 No hay problema